Amigos, nada más Así tiene que ser He de olvidar tu amor Y tú también lo harás Porque ya no podré Borrar jamás Esas caricias Que otro amor te dejó Con huellas de pasión Que no puedo arrancar Amigos, nada más Así tiene que ser Culpable soy también Pues también te falté Así es mejor, mi bien Para los dos El separarnos Amigos, nada más En pie De nuestro amor Amigos, nada más Amigos, nada más Amigos, nada más Amigos, nada más En pie De nuestro amor Amigos, nada más Amigos, nada más Amigos, nada más Amigos, nada más Amigos, nada más